Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo suelta a mi hermano en Warhammer 40.000 Space Marine 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que obligar a un Mantifex a liberar a un miembro de escuadra inmovilizado. Lo que tendremos que hacer es jugar a la misión 1, fuego celestial y avanzar hasta ver al primer Mantifex del juego. Una vez aquí preparamos una granada, nos quedamos quietos para que el Mantifex se lanza por nosotros y justo cuando lo vaya a hacer soltamos la granada a nuestros pies para que explote cuando el Mantifex nos tenga inmovilizado. En caso de fallar cargamos el punto de control y repetimos. ¡Suscríbete al canal!